Bueno, este lugar es tan amplio que no hay cámara de foto tradicional que alcance a tomarlo. Creo que es el Panteón, no me acuerdo cómo se llaman estos dos edificios, donde está esta fuente, la intersección con los Pichampos de Lisés, donde está el obelisco, en donde este obelisco es un obelisco egipcio, que sustituye la guillotina que estaba para justiciar en la plaza. Bueno, todo esto es inaplicable. No para de ser una maravilla. Ah, ya veo en Notre Dame, me parece. No sé si es aquello. Ya realicé. A ver si puedo filmar todo esto en tiempo real. Bueno, esto es para conocer de las alturas. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Guadalupe ¿Ya? ¿Qué malo? ¿Sabes que dice el largo triunfo? ¿Va a ser la Eiffel? ¿Va a ser la Eiffel?